Dale ahora. Dile lo que tu quieras, dile. Ya, es que a donde es el party? No, es que eso esta en el internet, de verdad. Pero a jugar en la serie, no es Fernández, que me importa a mi. No, no, en la serie, porque no es el internet. Pero a cenar, como a cenar. Rapaz, es un poquito y ya. ¿Quieres mi dirección? Por si acaso. Cuidado con eso. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Y el presidente, a lo que... Si, 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 si.